Cae el sol en tu balcón Y el ritual se terminó La verdad es que no ha sido fácil La verdad es que no ha sido fácil Para los dos Y sigo aquí Esperando por ti Yo quiero ir a algún lugar En donde pueda despertar Yo quiero verte sonreír Y que no tengas que mentir No ves que estoy, estoy aquí Dejando toda mi verdad No queda nadie en la ciudad Pero por vos me quedo acá Esperando por ti Y no sé Que puedo más Yo no sé Que estuvo mal Y la luz Me sigo en tu camino Cuando descubrí Entendí el infinito Entre los dos Y sigo aquí Esperando por ti Yo quiero ir a algún lugar En donde pueda despertar Yo quiero verte sonreír Y que no tengas que mentir No ves que estoy, estoy aquí Dejando toda mi verdad No queda nadie en la ciudad Pero por vos me quedo acá Yo quiero ir a algún lugar En donde pueda despertar Yo quiero verte sonreír Y que no tengas que mentir No ves que estoy, estoy aquí Dejando toda mi verdad No queda nadie en la ciudad Pero por vos me quedo acá No queda nadie en la ciudad Y que no tengas que mentir No me lo voy a hacer, no me lo voy a hacer, estoy aquí, dejando toda mi verdad, no queda nadie en la ciudad, pero por vos me creo yo. No me lo voy a hacer, no me lo voy a hacer.